Detrás de los arrecifes No tiene ropas que cubran la desnude sorprendida Nadie conoce su nombre, quizás sea allí perdida Los tres hombres se enamoran de esa belleza marina Y entre los tres la discordia está sembrada enseguida De los tres el que es más fuerte plantea una lucha homicida Pero el más listo propone una singular partida El tercero es partidario de que la suerte decida Y mientras se aclara el duelo ella ya está sumergida Los tres la ven a alejarse buscando quizá una isla Donde si marcha con alguien será su amor bien vencida Al volver a la caleta los pescadores traía Los ojos llenos de ausencia las redes sin alegría Y una caracola que esconde un rumor que le frecía El agua se va entre manos El mar esconde utopía El agua se va entre manos El mar esconde utopía El agua se va entre manos El mar esconde utopía El agua se va entre manos El mar esconde utopía El mar esconde utopía El agua se va entre manos El mar esconde utopía El agua se va entre manos El mar esconde utopía El agua se va entre manos El mar esconde utopía El mar esconde utopía Una romera camina, con los pies pisa la hierba, con la ropa la caricia, un libro lleva en sus manos, rezando el Ave María, y también rezaba el credo, que a todos nos convenía. Bajo los ojos abajo, volvió los alzar arriba, vio venir a un caballero, que era el que la pretendía, y él le fuera a salir, por atajos que sabía. Por Dios te pido, buen hombre, por Dios y Santa María, que me dejes ir con honra a mi Santa Romería, la honra no te la quito, que yo casarme quería. Dieron vuelta sobre vuelta, y un puñal de oro caía, la niña como no es tonta, para así lo recogía, tiróle con él al pecho, y a un costado le salía, con las ansías de la muerte, el galan así decía. No lo digas en tu tierra, ni lo alabes en la mía, que has matado a un caballero, con las armas que él traía. No lo diré yo en la tuya, ni lo alabaré en la mía, que se lo diré a la Virgen, y ella me perdonaría. No lo digas en tu tierra, ni lo alabaré en la tuya, ni lo alabaré en la tuya. No lo digas en tu tierra, ni lo alabaré en la tuya. La ciudad de Granada, desde la puerta de Elvira, hasta la de Viva Rambla, cartas le fueron venidas, que al ama era ganada, las cartas he hecho en el fuego, y al mensajero matara. Descabalga de una mula, y en un caballo cabalga, por el zacatín arriba, subido se había la alambra, como en el alambra estuvo, al mismo punto mandaba, que se toquen sus trompetas, sus añiafiles de plata. Y que las cajas de guerra, aprisa toquen alarma, porque lo oigan los moros, los de la Vega y Granada, los moros que el sol oyeron, que al sangriento mar de llama, uno a uno y dos a dos, juntándose a gran batalla. Allí habló un moro viejo, de esta manera le hablara, para que no llama el rey, para que se está llamada. Habéis de saber amigos, una nueva desdichada, que cristianos de braveza, ya nos han ganado al ama. Allí habló un alfa aquí, de barba crecida y cana, bien se temblea buen rey, buen rey, bien se tembleara, mataste los vencerrajes, que eran la flor de Granada, cogiste los tornadizos, de Córdoba la nombrada. ¡Ay, vencerra! ¡Ay, vencerra! Por eso mereces reír, una pena muy doblada, que te pierdas tú y el reino, y aquí se pierda Granada. Por eso mereces reír, una pena muy doblada, que te pierdas tú y el reino, y aquí se pierda Granada. ¡Ay, vencerra! 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 A la orillita del mar hay una doncella, hay una doncella, hay una doncella, gordando un pañuelo está, para la reina, para la reina. Cuando está medio gorda, le falta seda, le falta seda, le falta seda, y a un marinero ve llegar, lejos de tierra, lejos de tierra. Marinero, buen señor, trae y seda, trae y seda, ¿de qué color la queréis, blanca o negra, blanca o negra? Rojita, la quiero yo, que es mejor seda, que es mejor seda. Podéis al barco subir, para escogerla, para escogerla. El marinero canta al fin, canciones bellas, canciones bellas, y la doncella se durmió, sin darse cuenta, sin darse cuenta. Cuando ella despertó, lejos ve la tierra, lejos ve la tierra. Marinero, buen señor, llevadme a ella, llevadme a ella, que las aguas de la mar, me causan pena, me causan pena. Dos hermanas tengo yo, soy la primera, soy la primera. Una de oro se vistió, la otra de seda, la otra de seda. Una con duque casó, la otra es princesa, la otra es princesa. Y yo triste, ay, de mí, soy marinera, soy marinera. No eres marinera, no, que serás reina, que serás reina. No eres marinera, no, que serás reina. No eres marinera, no, que serás reina. Duérmete Duérmete, pequeño mío, duérmete mientras me marcho, que cuando pasen tres lunas al fin estaré a tu lado. Para traerte la perla de una ostra que he hallado y un traje hecho de espuma con rojo coral bordado. Y los planos de un tesoro del pirata enamorado que en la mar buscó su tumba sabiéndose traicionado. No me duermo, padre mío, yo quiero subir al barco, quiero navegar contigo en busca de esos regalos. Sentir la brisa cual gaviota con el vuelo desplegado, bien mecida por las olas ir surcando el océano. Tocar al fin el horizonte frente al sol resucitado y si es verdad que hay sirenas escuchar su dulce canto. Duérmete, pequeño mío, que aún tienes muy pocos años, tendrás tiempo para ello, ahora basta con soñar. En la ciudad de Lleida se halla una prisión, los presos nunca faltan, pequeña bonita, bastantes trae el varón, Lireta Liró. Ciento cincuenta presos cantan una canción, La niña les escucha, pequeña bonita, desde el mirador Lireta Liró. Cantad, cantad buenos presos, de aquí os sacaré yo. Iré a ver a mi padre, pequeña bonita, conseguiré el perdón, Lireta Liró. Ay padre, padre mío, os hago una petición, ay padre, padre mío, pequeña bonita, las llaves de la prisión, Lireta Liró. Ay mi hija Margarita, mañana los cuelgo yo. Ay padre, padre mío, pequeña bonita, cuelgueme a mí también, Lireta Liró. Y a cada golpe de orca, póngale un ramo en flor, así la gente que pase, pequeña bonita, sienta su buen olor, Lireta Liró. El palacio está dormido, bajo la luna de mayo, Duermen el rey y la reina, los bufones, los soldados Solo un vigía comprado por cuatro sucias monedas Mira desde la atadalla esperando contraseña A medianoche ha llegado, montado en su blanca yegua Un príncipe no cristiano en busca de la princesa La princesa lo esperaba, asomada a las almenas Con el corazón temblando de tanto sufrir su ausencia Espérame que ahora subo, trepando por esta cuerda Y nos marcharemos lejos, sin dejar ninguna huella Cuando el príncipe ya estaba, a treinta palmos de tierra Por la ventana una espada, de un tajo cegó la cuerda El príncipe cae al foso, al foso de hambrientas fieras Y allí entrega su vida, para morder la conciencia De la espada asesina, del monarca que en vela Se asomaba a la ventana, para ver la luna llena Yo me marcharé contigo, díjole al fin la princesa A su amante prohibido, vivir no vale la pena Se ha cortado aquella mano, el rey como penitencia La misma que ha sido la espada, que produjo la tragedia El palacio está dormido, bajo la luna de mayo Solo rompe su silencio, los sollozos del rey Manco Tengo yo una apuesta madre, y la tengo que ganar De dormir con Marianita, antes del gallo cantar Pa' que apuestas hijo mío, cosa que no has de ganar Deme usted una leccióncita, que algo se me ocurrirá Deme usted una inagua blanca, y un vestido de percar Que a la calle de la dama, yo me voy a pasear En cuanto la vio Mariana, desde el balcón donde está ¿Quién es esa señorita, que tan bien vestida va? Señora, soy tejedora, del otro lado del mar Y una tela tengo hilada, y otra tengo en el telar Me falta la de la trama, que es la que vengo a buscar Esta noche tejedora, conmigo te quedarás Que el andar de noche sola, en mujer parece mal No señora, no me quedo, que no me puedo quedar Tiene usted muchos criados, y ellos me querrán forzar Esta noche tejedora, conmigo te acostarás Ya se fueron a la cama, ya se fueron a acostar Antes de cantar el gallo, se oye a Mariana llorar La tejedora de anoche, tejedor se volvió ya Triste nueva, triste nueva, que se cuenta por España El caballero Don Juan, se ha llamado malito en la cama Siete doctores le asisten, de los mejores de España Todos dicen a una voz, que es un mal que no era nada Solo falta por venir, el recetor de Granada No hay quien le vaya a buscar, ni quien a buscar le vaya Ellos que estaban en esto, cuando por la puerta entrara Se ha postrado de rodillas, luego el pulso le tomara Tres horas tienes de vida, hora y media ya pasada Media pa' hacer testamento, media pa' hacer por tu alma Media para despedirte de la gente de tu casa De donde vienes esposa, de donde vienes esclava Vengo de Santo Domingo, de oír la misa rezada De pedir adiós de veras, te levantes de esa cama Si me levantar esposa, si me levantar esclava Tres horas antes del día, antes que el gallo cantara Verás mi cuerpo tendido, pidiéndote la mortaja Y los curas a la puerta, verás lucir a la sacha Me verás coger al hombro, me verás sacar de casa Me verás tapar con tierra, y tú volverás pa' casa Verás comer la justicia, y a tus hijos no dar nada He aquí la triste vida, la que al cristiano arrebata Fivoso Fivoso Un rey moro tenía un hijo más hermoso que una playa y a la edad de quince años se enamoró de su hermana. ¿Cómo no podía ser? Malito cayó en la cama con dolor de corazón y una calentura mala. Que tienes hijo querido, que tienes hijo del alma, tengo una calenturita que me está partiendo el alma. ¿Quieres que te mate una ave, la mejor de la manada? Quiero que me suba un caldo, que me lo suba mi hermana y que suba ella solita, que no suba acompañada, que si acompañada sube, soy capaz de asesinarla. Toma hermano esta tacita, esta tacita de caldo, que te la sube tu hermana, para que te ponga un poco más sano. La cogió por la cintura, la tendió sobre la cama y quitándole la ropa y besándola en la cara. El día de San Andrés, por ser día señalado, salieron dos estudiantes de un estudio muy renombrado. Mis peras de Navidad en Salamanca han entrado y en el medio del camino un anciano que buscan los estudiantes, que buscan los licenciados. Buscamos casa de hueco y mesón desocupado. Casa yo se la daré, quisiera desengañaros, hace dieciocho años, anda por ella un adano, todo cargado de hierro, con cadenas arrastrando. Bajemos pa' acá una luz, para poder registrarlo, y en ella no hallaron nada, y en la cama se han echado. Y a eso de la medianoche, a eso de cantar los gallos, se abrían todas las puertas, los cerrojos y candados. Y el uno como valiente, de la cama se ha bajado, de las pajas hace cruces, por si acaso es el diablo. Y al bajar de la escalera, y en un descanso apretado, lo agarraron de los pies, lo agarraron de las manos, ni se agarran esos pies, ni se agarran esas manos, si es cosa del otro mundo. No es cosa del otro mundo, ni siento ni soy el diablo, soy el amo de esta casa, que ando por aquí penando, porque forté a una doncella, que tenía dieciocho años, y el cuerpo arroce a una noria, y eso es lo que os encargo, que me la saquéis de allí, y la enterréis en sagrado. Debajo de la micama, hay un tesoro guardado, le digáis cuatro mil misas, con oficios y calvario, y lo demás que os quede, lo repartáis como hermanos. Quedaros con Dios y adiós, voy al eterno descanso, a la patria celestial, donde todos nos veamos. A la patria celestial, donde todos nos veamos. La patria celestial, donde todos nos veamos. sentadito en su tejado, sentadito en su tejado, le ha venido la noticia de que debe ser casado, de que debe ser casado, con una gatita blanca, sobrina del gato pardo, sobrina del gato pardo, de contento que se puso, se ha caído del tejado, se ha caído del tejado, se rompió siete costillas y la puntita del rabo, lo velan cuatro gatitas, lo lloran ochenta gatos, lo lloran ochenta gatos, cuando pasaba el entierro, por la calle del pescado, por la calle del pescado, al olor de las sardinas, don gato ha resucitado, don gato ha resucitado, por eso dice la gente, siete vidas tiene un gato, tomarán miau, 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 siete vidas tiene un gato.